Erase una vez la historia de Carlota, una pinche huerca que ni sabe escribir su nombre, es una idiota, no sirve pa' nada, imagínense, no sirve, es una chingadera, mira, mira pinche... Bueno, ya no, ya deja de insultarme, apenas soy una niña chiquitica, pues no manche, cállate hijo. Bueno, ya, ya, ya. Sí, sí, batallo para escribir, pero no necesito, soy bonita, no necesito escribir chingaderas, para eso ya existen los teléfonos con teclados. Ya no, estas chingaderas ya van a decir, ¿y qué es esta mierda? Ahora si existe internet, así que cállate, chale. ¿Qué verjas escribo? ¡Tarán! Hola Carlota, te he venido a ayudar en tu pinche problema de no poder escribir, pinche huevona. ¿Quién habló? Ah, ¿qué onda? Pero, ¿quién habló? No mames. ¿Qué mierda haces y qué haces en mi casa? Primero, te metes a mi casa, luego dices mi nombre, y aparte te metes sin permiso. Es de mala educación meterse a una casa sin permiso. Hay unos que les vale madre y... Ah, me vale mal. ¿Qué chingados quieres en qué me vas a ayudar? Estoy estúpida, hija de... Bueno, ya. Bueno, aquí estoy, soy el duende genial. Y, bueno, pues, ya que he visto tus súplicas de ayuda, tus peticiones sexuales hacia mí, y, pues, que necesitas ayuda para escribir mejor, te presto, presto, conste, presto, porque no estoy tan metido para darte mis cosas, te presto un lápiz mágico para que escribas bien. Ya, ten. No, y es dorado. ¿Y esto de qué me va a servir o qué pedo? ¿Es mágico? Bueno, pues, si es dorado, debe tener muchos poderes. ¿De qué me servirá? A ver, entiendo que seas una nenita, pero no más, es como que de qué te va a servir. Es mágico, podrá. Escribirá. O sea, tú nada más lo pones así y ya empiezas a escribir solo y empiezas a escribir cosas geniales, aunque ya no fuiste tú, o en mi lápiz. De eso trata, reverende idiota. Ok, 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 gracias, gracias. Así que esto es mágico y me va a escribir muchas cosas. Puedo escribir algo muy erótico. Tengo 10 años, pero soy muy cachonda. Ok, ok. Bueno, me voy a poder escribir. Bueno, esta chingadera va a escribir por mí. Empecemos. Y así Carlota se empezó a escribir y a escribir y a escribir, aunque en la hoja no se ve ni madre, si ya quiera moverlo. Bueno, ya cállate, ¿no? Lo estoy escribiendo. Tengo que darlo para mi clase de primaria ultra mega chido. Y así me di cuenta que André era el mejor youtuber, llegó al millón y creó el mejor rock psicodélico del mundo mundial. ¿Pero que sí me gritan? ¿Qué andas enseñando? Muy, muy ingenioso, la verdad, muy ingenioso. Bueno, ya que eres la única que hizo la tarea Carlota Jiménez y pues los demás, tus compañeros no hicieron nada. Mira, te pongo un once, ya se acabó la clase, tengo que darle duro al adhesivismo, tengo que meter su formación cívica y ética. Eh, 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 me aquí canta. Bueno, ya, lléguenme, le tengo que llegar. Este lápiz es genial, hasta lo usaría de consolador, porque a veces me tengo que desestresar de tantas escrituras. Pero es algo pequeño. No, no me alcanza ni para el arranque. Si ya uno de caballo no me alcanza, imagínense eso. Este lápiz es genial, es maravilloso, es tan hermoso. Bueno, bueno, hija, ya dame mi pinche lápiz, ya te he poseído un tu once, ya, dámelo, hija. ¿Qué? ¿Por qué? Nos vemos, José. Bueno, solo no le huelas. Gracias, gracias. Huele a... Atacando de... Concha. Ah. Gracias, bueno, yo estuve esperando aquí, soy muy paciente. O sea, que hiciera su pinche clase, y también vi su clase, sí estuvo dos o dos. Así que, pues, yo me despido. Soy el duende chido, así que... Adiós. La moraleja de este cuento, de esta historia, bueno, ya que el pinche duende se fue de este video, es que puedes crear lo que tú quieras, escribir cualquier historia que tú quieras. Sí, pues, también me di cuenta que ese pinche lápiz no era mágico. Descubrí que sí soy creativa. Sí, soy muy creativa. Y, pues, ¿ves? Pues, si yo puedo escribir chingaderas, tú también. Y no, libros pendejos como Lunas de un pendejo 2, la logía de Jitsagi. Entonces, dos mamás. No, esa es la moraleja y colorín, colorante. Este video se ha acabado. Ah, sí, otra cosa, recuerdo cuando era chiquitico, una vez que yo había...